El presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan pidió esta medianoche a la población salir a las calles para enfrentar a los militares que intentan dar un golpe de estado. En una videollamada transmitida en vivo por la cadena CNN Turquía, Erdogan habló desde un lugar desconocido para condenar la intentona golpista y solicitar el respaldo de la población. En tanto, continúan los reportes contradictorios sobre quién tiene el poder en Turquía, mientras el gobierno de Erdogan, quien se encontraba de vacaciones, asegura que mantiene el control del país. Los golpistas aseguran haberlo derrocado ya, según reportes de la cadena Al Yazeera. Por otra parte, la Embajada y el Consulado de México en Turquía proporcionaron números telefónicos para los conciudadanos que se encuentran en este país. 90-312-442-3033, 90-312-442-3099, 90-212-284-102, 90-212-284-103. Para mayor información, visitar embamex2.sr.gov.mx-turquía. Notimex.